¿Cuál síntoma se va presentando? ¿Cuál síntoma se va presentando? Normalmente el tratamiento básico de la menopausia, después de que hagamos todos los estudios, viene siendo el reemplazo hormonal. Esto es muy importante mientras tenga indicaciones. Yo considero que la mayoría de mujeres tienen indicaciones de reemplazo hormonal para que el cuerpo siga funcionando, porque el estrógeno es fundamental para todo el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces tenemos que hacer esa valoración. Muy pocas mujeres no van a necesitar tratamiento. Encontramos mujeres que a pesar de que el ovario ya no funcione, su funcionamiento residual, y las suprarrenales y otras, su grasa, puede en un momento dado, con esa conversión de obtener estrógenos propios, puede ser que el cuerpo tenga una buena salud. Son casos excepcionales, pero la verdad, la mayoría vamos a tener que hacer un reemplazo hormonal. A veces lo hacemos con estrógenos, a veces con estrógenos proestágenos, a veces inclusive combinamos también andrógenos. También podemos utilizar las sustancias que digamos que son entre comillas naturales o hacemos tratamientos específicos. También es muy fundamental aquí en estos casos dar una terapia psicológica a la paciente para que tenga adaptación en esta etapa difícil de la vida. Hay que guiarla sobre todo en el área dietético. Tenemos que ver qué tipo de alimentación. Es muy importante también el ejercicio. El ejercicio se ha demostrado que produce muchas sustancias que mantiene muy bien el cuerpo. Muchas mujeres prácticamente no más con ejercicio se van a adaptar frecuentemente a este estado de la menopausia. Y prácticamente hacerles una directriz de lo que deben hacer en todos estos aspectos.